Música Decenas de millar El cero Unidades de millar El seis Centenas El uno Decenas El cero Unidades El ocho Y ahora el número de serie Hoy 300.000 euros Serie 27 El número premiado en el día de hoy Ha sido el 6.108 06 1-0-8 Obtene un premio especial de 300.000 euros El cupón de la serie 27 0-2-7 Gracias por su participación Buenas noches 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 Buenas noches